y viviendo el correo copa el maestrante de oro hay caso hay caso hay caso la manga se mira con Camila Bonilla buscando la mata del toro a mano cruzada recogiendo la mata del toro, apunta, gol, apuesto al centro y apartó, desemplazador remato abajo y toro más segunda con el toro Camila Bonilla recogiendo la mata del toro, apunta, gol, está apuestado desemplazador remato abajo y toro más segunda Camila Bonilla recogiendo la mata del toro, desemplazador remato abajo vale, y toro más, y campanilla Camila Bonilla recogiendo la mata del toro, desemplazador remato abajo vale, y toro más ¡Oh! ¡Y Capanillo! ¡Bonillo con el toro! ¡Apulta con la llave de un cruzado para caer el caballo! ¡Y apartado! ¡Y el toro!